Taquicardia ventricular y amiodarona. La amiodarona puede ser usada para el tratamiento de la taquicardia ventricular en ciertas condiciones. En individuos con taquicardia ventricular hemodinámicamente inestables, la amiodarona debería no ser usada. Estos individuos deberían ser cardiovertidos de su ritmo inestable. La amiodarona puede ser usada en individuos con taquicardia ventricular estables hemodinámicamente. En este caso la amiodarona puede ser usada sin importar la función cardíaca remanente y el tipo de taquicardia ventricular. Esta puede ser usada en individuos con fibrilaciones ventriculares monomórficas y polimórficas. La dosis de amiodarona es de 150 mg administrados vía cuarto por 10 minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.